La participación de las chicas en el Mundial de Fútbol Femenino fue muy buena, no solamente en lo deportivo, sino que hay mucha gente hablando de ellas, preguntando, interiorizándose de lo que es la disciplina esto va a ayudar mucho a la difusión de este deporte y bueno, en el ámbito local hay mucha gente que ni siquiera sabía que se estaba disputando en Mundial yo creo que la primera y segunda fecha que se jugó, hay mucha gente que ni lo vio al partido pero el tercero, el tercer partido después de la difusión de los medios fue visto por muchas personas y bueno, la gente te pregunta y siente curiosidad al menos por lo que está pasando con el deporte que año a año está creciendo cada vez más y ya este año en lo que es Argentina se ha vuelto profesional si bien no va a ser algo fácil ni algo inmediato nosotros en lo que es Argentina nos falta lo que sería la base de cualquier deporte de que las chicas empiecen a entrenar a edades infantiles se va dando, esto es algo que lleva mucho tiempo y que bueno, esta es la tercera participación de Argentina en un Mundial y recién ahora se está hablando de esto así que, a seguir trabajando causó mucha repercusión lo del Mundial incluso yo soy técnico y coordinador en este club en el cual estoy trabajando tenemos dos categorías tenemos la primera y la sub-15 me he juntado con varias de las nenas del sub-15 a ver los partidos y realmente han causado mucha conmoción y dar más ganas de seguir serían reflejadas y quieren estar en algún día en ese lugar en cuanto al crecimiento el Departamento de Fútbol Femenino tiene 7 o 8 años hoy hay 5 clubes participando de nuestro torneo y con miras a que para el próximo torneo hay como 3 o 4 equipos que ya se están preparando como para asomarse invitar a toda la gente que mañana se arrime a la cancha de San Bernardo de Fomento San Bernardo en Madrid hay reducción mañana está la fecha de fútbol femenino y a las 13 horas juega Fomento La Lucila versus Ocear Las Toninas y a las 15 horas lo que yo digo que es el plato fuerte más allá de que no estamos bien en el campeonato pero juega Fomento San Bernardo contra el social de Mar de Ajuá a las 15 horas Gracias Gracias Gracias.